Como dos años represados, la Feria cambió un montón. Creo que lo que era ya no es nada. Es, creo que cuatro veces más grande que lo que era. La Feria es increíble. Para mí, siempre lo he dicho, la Feria de los Veras es quizá la mejor que hay en Latinoamérica. La Feria de las Dos Ruedas para que me acompañen a conocer más de este evento. Pero antes no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y activar esa campana de notificaciones para que no se pierdan todo este contenido. En Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, en Colombia, es la sede donde se realiza la Feria de las Dos Ruedas, que ya cuenta con su versión número 14, siendo la principal vitrina del creciente mercado de la moto en Latinoamérica, que cuenta con 780 motos exhibidas, 35 países, 53 lanzamientos y 430 expositores, con una participación de 81.000 visitantes. Visitantes de diferentes partes del mundo tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las novedades de las nuevas motos, vivir la experiencia cargada de adrenalina y enamorarse de las motocicletas que hacen parte de la exhibición comercial. Los negocios también hacen parte de la Feria de las Dos Ruedas. Empresarios de diferentes partes del mundo vienen a esta feria a establecer relaciones comerciales, que fortalecen la industria de las dos ruedas y contribuyen a la reactivación económica del país. Bueno amigos, seguimos acá de Feria y acá me he encontrado a Angie Panji, lo cual nos va a comentar para ella cuál ha sido su expectativa o cómo vio esta versión de la Feria de las Dos Ruedas. Angie, cuéntame. Bueno, enorme. Han sido como dos años represadas. La feria cambió un montón. Creo que lo que era ya no es nada. Es creo que cuatro veces más grande que lo que era antes. Y muy bacano porque hay muchas marcas nuevas, innovaciones, experiencias. Y nada, el otro año otra vez vamos a volver. Bueno, nosotros decimos acá de Feria. Ustedes no se muevan. Un día ya estamos acabando de abrir las dos ruedas, ya en las últimas de Vos, pero con toda la actitud. Habíamos esperado estos dos años que no pudimos venir. De verdad impresionante la calidad de los stans, la calidad de las motos que trajeron. Probablemente, estoy casi seguro de que es la feria más importante de motos en toda Latinoamérica. De verdad que impresionante. Trajeron las motos, novedades incluso para el mundo, como las Sontes 350. Presento su que trajo Ayabusa, trajo SXR, Honda trajo Goldwing. Kawasaki presentó su nueva Versys 650. Kimco presentó su nueva Kimco 550. Acá trajo las Vos G Pro. Hay muchas cosas muy interesantes que hacen que la feria sea, como lo mencioné anteriormente, la más importante de Latinoamérica. Así que si usted no vino este 2022, lo esperamos en el 2023 porque no la puede perder. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aros Pina. Soy modelo de protocolo de la GOS de alto cilindraje aquí en La Onda, se las presento. Esta es una 1.806 cilindros, 125 caballos de fuerza, 170 de torque. Es una moto que nos permite manejarla en modo automático, también con cambio. Tenemos 7 cambios de adelante y reversa asistida, calefacción, airbag, conexión a celular, bluetooth, radio, todas las comodidades, modo crucero, 3 maletas y 2 de ellas con posibilidad de carga. Es una moto perfecta para viajes largos y es aquí, en Colombia. En este momento les voy a mostrar una colección de Yamaha. Miren estos clásicos. XT-500. Miren qué belleza. La famosa E.T. La 15. Es el clásico. Hola, nos encontramos en la feria de las dos ruedas en NanoMax, acompañados de Caicedo Freebaker. Hola amigos, un gusto saludarles. Queremos explicarles qué es NanoMax. NanoMax es un biomotivador nano aditivado para mejorar el combustible. ¿Qué obtienes con NanoMax? Que tú reduce emisiones, mejora la potencia en el motor, el motor mantiene mucho más relajado. NanoMax, como les contaba, es un producto 100% orgánico libre de metales. Una vez lo dosificas, solo son 4 mililitros por galón, donde quiera que lo veas con nuestros distribuidores, te va a ayudar a mejorar la potencia. Vas a tener un mejor rendimiento kilómetro por galón y obviamente vas a tener una movilidad limpia. NanoMax es para campeones con un corazón verde. Úsalo y forma parte del cambio climático. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Ríos. Les pido un saludo a mis salueros de Caicedo Freebaker, aquí en la feria de las dos ruedas. Las dos motos son de Marco Saldarriega. Marco Saldarriega es el dueño de Mastec y además ex piloto del Dakar colombiano. Entonces, el señor utiliza sus motos para desarrollar las piezas de Fireparks, que vemos en esta moto como portamaletas, protecciones del jefe. Y ha cogido la TENERES 700 del 2022, que ha preparado sus suspensiones y demás para su uso personal. Y esta TENERES 750 es la misma moto de 1991, hace 31 años. Ha habido una evolución en el diseño, sigue siendo un motor bicilíndrico paralelo dentro de las de 700 cúbicos. Las dos llevan el mismo equipo de suspensiones, pero esto ya es más un poquito pieza de exposición. Mientras que esta sí está pensada para andarla duro, sobre todo trochando. Y en novedades tenemos que AKT presenta la nueva Vodget, una moto que llega a Colombia por medio de corbeta. Vodget es una marca china TOT, muy bien posicionada en Europa. Es una moto de 300 centímetros cúbicos, enfocada para el Touring. Se dice que es la que va a reemplazar a la Adventure 250, pero en lo personal no lo creo, ya que es una marca totalmente diferente. Esta moto llega a Colombia con inyección, ABS y rines de aspa, por un valor aproximado de 18 millones. Honda presentó la nueva CV500X, la cual es una versión fácil de mantener, casi como una moto de 250, es económica y pesa 199 kilogramos, es veloz y corre hasta 180 kilómetros por hora. Es ideal para cualquier terreno y viene con iluminación LED. Kawasaki presentó la nueva Versi 650, la cual viene en dos colores, el tradicional verde y en gris. Esta versión es la cuarta de su generación y tiene 67 caballos de potencia. Sonte presenta la 350 Touring, una moto que llega con luces LED y un gran equipamiento eléctrico. Benelli nos presenta la Leosin 800, una moto de calle con corte retro, que gustó mucho a los asistentes. Suzuki presenta su nueva scooter de cilindraje 125, de inyección con ahorro de combustible y mayor potencia con un diseño deportivo. Harleen Devinson presentó la Pan America 1250, la cual la venían planificando hace 10 años. Es una todoterreno diferente a lo que nos tiene acostumbrado esta marca, con 150 de potencia y 7 modos de manejo. Y con botón de tracción para salir de cualquier terreno difícil. Bueno muchachos, acá nos encontramos con Edinson, los cuales va a comentar cuál fue su experiencia en esta feria de las dos ruedas. ¿Qué pichurrias? ¿Qué hubo bien o qué? Un poco cansado ya, esta vaina está reventado este tema aquí. La feria de las dos ruedas es increíble, para mí siempre lo he dicho, la feria de las dos ruedas es quizá la mejor que hay en Latinoamérica. Los exponentes llegan al objetivo, que es hacer marca y es increíble lo que se puede hacer. Con Full Gas no fue excelente en esta feria, de verdad como cierto debo decir que fue único, algo inigualable. Y además que en todo lo que se vio, las motos, la fiesta que hubo, todos los exponentes que hubo, absolutamente todo espectacular. Entonces muchachos, de verdad, invitados para la feria de las dos ruedas y gracias a usted Pichurria por dejarme estar acá en su canal. Muchachos, acá con Edinson le vamos dando fin a esta feria 2022, que fue todo un éxito. Vale Pichurrias, entonces que le diga agonía. ¡Muchachos, acá con Edinson le vamos dando fin a esta feria 2022, que fue todo un éxito. Yo, manos arriba de toda la gente, votando el destino que está presente. Soy la marca de Colombia históricamente, porque se rompiendo el fiel de los florentes. Claro que se tumba del rap y se derrumba de forma real, porque en la tumba lo voy a mandar. ¡Es la segunda guerra mundial! Es la segunda guerra mundial, y él tiene un desafío. Es judío, usted es el disparo de un alemán. Eres una pésima persona, porque aquí ha llegado a los ratos a derrumbar al colegio de robas. Quiero toda la gente con buen estilo, con guiseña. Quiero que me pasara menos a mí, y le pago de mi ropa. ¡Yah! ¡Si por lo que me gusta siempre, se van a encontrar relaciones. Hoy el amor se despedía, papá. A su relación a con otra, eso nunca va a cambiar a su raíz. Y aparte, permanecerá de licor. El mejor de la vida, el vino del cuchillo que nos gusta. Todavía hay grito con todo. Sabes, sabés. ¿Y sabés? Gracias por ver el video.